buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez los traje aquí miren esto esto es el cisne el cisne es una parroquia de loja en el que se puede apreciar esta gran estructura gigante miren esta cosa azul grandota es el santuario de la virgen del cisne y o basílica y se preguntarán qué es lo que vamos a conocer que nos vas a mostrar pepín pepín oye este que pasa que vamos a ver en este vídeo vamos a visitar los tesoros que esconde esta basílica vamos a conocer el interior de la basílica a dar una vuelta por los aires alrededor de la basílica y a ver si nos confesamos a ver cuántos años de y les explicamos un poco mejor la historia de este lugar en nuestro camino al cisne lo primero que encontramos fue un santuario y este santuario del agua milagrosa tiene una historia detrás y así comienza la historia un peregrino de nacionalidad peruana padecía tuberculosis y se dirigía para acá al cisne más o menos en el año de 1730 lo que pasó fue que esa persona se estaba quedando sin agua y al momento de excavar en la tierra lo que ocurrió fue que presenció un milagro y el milagro fue que la virgen le concedió agua para que pueda seguir su peregrinación y poder llegar al cisne la mayoría de los días vienen las personas a hacer bendecir cosas a hacer bendecir incluso agua a hacer bendecir sus carros a hacerse bendecir a ellos mismos aquí el padre se para en ese balcón que está ahí y les echa agua bendita para que les vaya bien para transmitirles una buena energía y así poder irse limpiecitos a su casa por favor no hagan eso miren amigos todas estas placas que están aquí todos es que se pueden ver representan el agradecimiento de las personas por los milagros que les ha cumplido la virgen del cisne por ejemplo dice agradecimiento a la santísima virgen del cisne por los milagros recibidos tus fieles devotos familia maxi cruz cuenca 27 dos mil días pero no hay meses pero bueno 27 dos mil días nunca voy a acabar de leer todos hay de todo el mundo literalmente de todo el mundo de cuenca de quito guayaquil azogues la tacunga bruselas estados unidos canadá algo muy interesante por aquí al momento de ingresar a la basílica lo que encontramos primero fueron estas velas y se han de preguntar y para que oye pepín para acá son esas velas una de las cosas que podemos hacer aquí en el cisne es pedir un deseo que para eso siempre se consigue una vela y pues ya saben tienen que pedir el deseo entender la vela y con mucha fe dejarla aquí aquí están todos mis buenos deseos por cada uno de ustedes por todas sus familias por todas las personas que están viendo este vídeo que les vaya de lo mejor de lo mejor de lo mejor en todo aquí está su deseo para todos ustedes a las 7 de la noche y 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 dinero hay aquí. Miren cuántas fotografías de personas hay aquí. Y todo lo demás. Sorpresa amigos. Les presento esta va a ser la guarida de hoy en adelante. Quiero seguirles contando la historia de lo que ha pasado ese día. Al momento de nosotros querer ingresar al museo del santuario, el guardia nos vio con un tremendo camarón. Ese es el camarón, el que está aquí, el que está aquí. Esto. Y se sorprendió y dijo, señores, ustedes no pueden grabar en este lugar. Entonces nosotros dijimos, ok, está bien. Dejamos la cámara por ahí, pero llevamos nuestras pistolas. Dejamos el cañón y llevamos nuestras pistolas. Pero lastimosamente o beneficiosamente o como desde el punto de vista que ustedes lo quieran ver, hemos grabado el interior del museo y hemos captado todos los tesoros que tiene la basílica de la Virgen del Cisne. Entremos. Lo primero que hemos encontrado son estos ribles. Supongo que son de la Policía Nacional del Ecuador o de la Armada. No sé exactamente. Después encontramos una serie de joyas hechas de oro que pertenecen a la iglesia y generalmente a la Virgen María. Encontramos una espada y después pasamos al cuarto en donde se encuentran las cosas más valiosas del lugar. Que según el guardia nos dijo que lo más valioso que hay en este lugar es el primer vestido de la Virgen del Cisne hecho de hilo de oro y piedras preciosas. Esculturas de madera talladas minuciosamente muy increíbles. Una piedra extraña que tiene algún origen que no abrigué y no supe leerlo, pero se la ve valiosa. Sermones del año de 1771. Libros que tienen alrededor de 250 años y muchos billetes de todo el mundo. Literalmente de todo el mundo. Monedas de todo el mundo. Y pues así termina amigos el video de esta semana y el último de este año. Nos faltan alrededor de 370 suscriptores para llegar a los 3000 suscriptores y pues el canal ya mismo cumple un año. Quiero darles las gracias a todos ustedes y que tengan un feliz, feliz, feliz 2019 y pues que todos los sueños se las cumplan. No olviden suscribirse. Y pues ahora les voy a dejar un regalo que me hizo un angelito, compuso una canción para mi canal que dura 10 segundos. Y espero les guste y pues conmigo hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video y pues goodbye my friends. Suscríbete al canal de Pepe Gaibor. Suscríbete ya. Así seas niño o niña o tercer era o discapacitado mayor o mayora. Suscríbete al canal de Pepe Gaibor. Suscríbete ya. Pero suscríbete ya.